Creo que la experiencia del primer festival de cine en las tres fronteras, más allá de lo político y geopolítico, yo me quedo con esto que viví en Iguazú, en Puerto Iguazú. La inclusión, la inclusión de la prefectura frente a un proyecto que no sabemos cómo iba a resultar, pero que de alguna manera lo estamos compartiendo porque fue 8.000 personas en 5 días, 6 días, es un logro bastante sustantivo, sustancial. Perdón, pero bueno, con lo que me quedo esencialmente es la participación activa de la gente. Cuando está presente el Estado, cuando los políticos leen la realidad, la necesidad de las personas, los ciudadanos a los cuales hemos elegido, digamos, como políticos, y el Estado está presente, uno se reivindica y vuelve a reivindicarse y a atender que la mejor herramienta para transformar la realidad es la política. Va más allá de lo partidario. Cuando un político puede entender, leer la realidad, se establece un contacto directo con esa propia realidad y se puede construir más para el futuro. El cine, quiera o no, es político. Eso es como esos directores que dicen, o escritores que dicen, yo no tengo nada que ver con la política. Pero la política va a tener que ver con vos, vas a ver, lo quieras o no. Y así que todas estas películas que se dan de los jóvenes, de muchos jóvenes y de muchas óperas primas, que es algo que yo no estoy tan de acuerdo, me parece que había que concentrar un poco más y no expandir tanto, porque al final tenemos 200 películas, 200 óperas primas, 200 guionistas, directores como Woody Allen, pero no tenemos un Woody Allen. El cine es un arte de equipo y eso es lo que hay que enseñar, porque parece que eso es lo que no se enseña en algunos de los lugares donde se enseña cine en la Argentina.